Fra Filippo Lippi, Adoración del niño en el bosque. Este pintor es uno de los discípulos más importantes de Masaccio. Al final de su vida, Lippi pinta numerosas representaciones de la adoración, siendo la más famosa esta que se encuentra en Berlín en la Gemelle de Galerie. El ambiente de fábula, conseguido por medio del contraste de luz y sombra, la abundante utilización del dorado y los magníficos tapices de flores, dan a la tabla una calidad pictórica que constituye uno de los mayores logros de la época. Al igual que Santa Brígida, María adora al niño, que yace desnudo sobre el suelo. Sin embargo, faltan el establo o la caverna, San José y los pastores, el buey y la mula. Si en su lugar aparecen un bautista joven ensimismado y San Bernardo de Claraval, observando la escena, se advierte que se trata no de la historia, sino de un cuadro de devoción, en el sentido más literal del término. El bosque, de fantástica profundidad, cubre el carácter anticuado del paisaje. Causa un efecto de cuento, pero también contiene una llamada seria a la conversión. Según las palabras del bautista, el reino de se está próximo y el hacha se cierne sobre los árboles. El pintor del convento incluso ha firmado sobre el hacha que se encuentra en la parte inferior izquierda del cuadro.